Entonces, Marcos, ¿es aquí donde trabajas? Sí, aquí estamos, en el centro de empresas o bancas, en Cangas de Narcea. Veo que la oficina no es muy grande. ¿No necesitas mucho espacio? No, realmente aquí no atendemos a gente. Esto simplemente es una oficina donde gestionamos todo, gestionamos pedidos, actualizamos la página web, tenemos un sitio donde tramitar todo. ¿Tienes aquí todos los libros que vendes? ¿Los tienes en la librería? ¿Cómo funciona tu negocio? Yo todos los libros que tengo en la página web en stock, los tengo yo. O sea, todos los libros, lo que diferencia mi librería online es que yo todos los libros pasan por mis manos. Los controlo, los leo, los miro y los subo a la web, les escribo la reseña y todo el libro que compra en 24, 48 horas, depende del sitio, si están en Península, Islas, les llega a casa. Y la diferencia es que con las grandes tiendas online, es que nosotros trabajamos un producto específico y lo controlamos mucho más, que normalmente las grandes tiendas, las grandes superficies, ni tocan el producto. Hay una persona que se encarga de enviarlo, otra que se encarga de meter el producto y normalmente no tocan el producto, ni lo leen ni pasan por sus manos. ¿Qué dominio tiene tu tienda virtual? Se llama elarbordepapel.com ¿Y podrías presentarnos la página un poco? Pues es una página web muy sencilla, hecha para que la compra sea lo más sencilla posible, muy limpia, muy directa, que no te lleve a errores ni tengas ningún problema. Con un sistema muy sencillo de novedades y ofertas y destacados, un ranking de los más vendidos y después unas categorías. ¿La página la hiciste tú o contaste con alguna ayuda externa? En la página contacté con una empresa, con Consuma, que ya habíamos trabajado con ellos en el manual corporativo de la librería. ¿Os costó mucho encontrar un diseño adecuado? No, la verdad que tenemos las cosas muy claras y conectamos bien, Frank y yo, que es el de Consuma, conectamos bastante bien y enseguida supimos lo que queríamos. ¿Recibiste alguna ayuda para empezar el negocio? Sí, fue lo que al final me animó a realizar a la página, sobre todo, que lo presenté al programa Líder Pro de Alto Narcea, que es un programa europeo de desarrollo de las zonas rurales y les gustó mucho la idea. La cuantía no era muy alta, va a una página web y me ayudaron y me dio una subvención que es lo que me animó al final a hacerlo.